La princesa Kira y el conejito blanco. Hace muchos años, en un país lejano, vivía en un palacio de las Cien Torres una hermosa princesa. Tenía largos cabellos marrón y lisos como la seda. Sus ojos astudos también eran de color marrón y siempre sonriendo irradiaba tanta felicidad. Estaba rodeada del amor de sus seres queridos. Tenía una hermana mayor de nombre Greta, también muy hermosa, y un hermano más pequeño, Eddie. Los padres, reina María del Aire y el rey Salvatore, estaban muy orgullosos de su hermosa familia y hacían de todo para darle a sus hijos mucha felicidad. Un parque grande rodeaba el palacio con planta, flores de mil colores y numerosas fuentes donde muchos pájaros de color encontraban alojamiento y durante los meses calurosos sus canciones melodiosas vibraban en el aire, dando serenidad y alegría. Una cascada de agua clara caía para formar un pequeño lago que a su vez alimentaba diferentes fuentes que adornaban el parque donde nadaban mucha variedad de peces. Se encontraban también muchas aves acuáticas, hermosos cisnes y flamenco rosado. Pero había más animales, ciervos, conejitos, tortugas, perros y gatos con que la niña disfrutaban jugando. Kira le había acogido cariño a un hermoso conejito de pelo blanco como la nieve. Le había criado desde pequeño, llamándole Blanco. Él la seguía donde fuera, también la noche. De hecho, había una hermosa casita rosa cerca de su juna y la princesa solía dormirse acariciando su precioso pelo. Ese día, Kira se despertó. Buscó a su amigo, pero no lo encontró. Saltó de su cama y seguía buscando en toda parte. Pero el conejito había desaparecido. Blanco, Blanco, pero nada, no acudía. La niña empezó a llorar, despertando a Greta, que inmediatamente se apresuró a consolarla. También corrió el rey y la reina, que también intentaron animarla, diciéndole que tal vez había ido en la cocina en busca de comida. Ahora todos estaban despiertos y mirando por toda parte en el palacio y fuera del parque. Pero nada, Blanco había desaparecido. Kira no se dio paz. Estaba desesperada. No dejaba de llorar. Entonces el rey decidió emitir un aviso. Quien había encontrado el animal sano y salvo, recibiría un deseo cumplido como recompensa. Muchos acudieron. Entre ellos, dos caballeros, llamados Tomaso y Luca. Eran dos hermanos, muy conocidos, y que habían resuelto muchos casos que parecían imposibles. Se presentaron en el palacio con todas las buenas intenciones, y así se fueron el mismo día. Se decía que en el bosque tenía su vivienda un malvado ogro. Los chicos entonces entraron al bosque tratando de darse prisa, temiendo por la vida del animal. El sol ya se ponía, y la oscuridad del bosque los obligó a detenerse. Encendieron un fuego para mantenerlo en los animales salvajes alejados. Consumieron una buena comida y descansaron un poco. Decidieron reanudar la investigación al amanecer. Se despertaron por los rayos del sol, con vista al horizonte, y vieron una montaña. Pensaron que lo que estaban buscando sería justo en la cima de esto, y decidieron escalarlo. Así comenzó la subida. Habían llegado casi en la parte superior, cuando huyeron unos perros. Se escondieron detrás de un arbusto, y vieron a un hombre tan grande y feo, que daba un poco de miedo. Pero inmediatamente se recuperaron, cuando lo escucharon el hombre. Él se volvió hacia su perro de una manera muy amable. Sorprendió a los chicos, que estaban escondidos, y así tomaron coraje, y se presentaron al hombre, que también se sorprendió al ver a esos muchachos. Él se había creado una fama de malo para mantener a los extraños alejados de este lugar, y también porque se avergonzaba de su aspecto. Pero, como los chicos fueron tan educados, no había mostrado repugnanza a verlo, y de inmediato lo cogió en simpatía. Lo invitó a seguirlo en casa, que no era una cueva, como todos contaban, sino una casa normal de campo. Lo hizo entrar, y lo invitó a comer con él. Un buen fuego ardía en la gran simenea, y en él se cosía un buen pedazo de carne. Después de haber comido con gran apetito, se pusieron a conversar, y el hombre, que realmente era una persona normal, y conociéndolo resultaba ser tan agradable, le confió que había preferido alejarse de la ciudad porque todos se burlaban de él por su apariencia. Pero los chicos lo consolaron, diciendo que no era tan malo, solo un poco dejado, con algún arreglo, que no sería tan malo. El hombre agradecido lo llevó a visitar toda la finca. En ella había un hermoso viñedo, con deliciosas uvas de todo tipo, rocas, blancas y negras. También el gallinero, con mucha gallina, y un hermoso gallo con pluma de colores. Recogieron junto huevo, una canasta llena de uva, y un gran frasco de buen vino. Aún había una plantación de árboles frutales, y un huerto con todo tipo de legumbres y hortalicias. Entonces, muchos animales, un burro, conejos, bajas, cabras, gansos, pavos y mucho más. Era un verdadero paraíso terrestre. Tomaso y Luca se dieron cuenta que ciertamente no tenía necesidad de coger un conejito, ya que tenía tantos, y lo invitaron a irse con ellos, ya que no tenían esperanza de encontrar el conejito de la princesa. El hombre, que también era muy generoso, para consolar a Kira de la pérdida de su amiguito, tomó un hermoso conejito negro, cargaron todo en un caruaje, y siguió a sus amigos que estaban a caballo. Llegaron a palacio. Greta, Kira y Edi, que jugaban en el jardín, lo vieron corriendo hacia ellos. Y adivinar que tenía Kira en sus brazos, Blanco había regresado a su cama en la misma noche. El conejito negro comenzó a saltar junto a él, y fue amor al instante, y desde ese momento fueron inseparables. El rey y la reina salieron a ver lo que pasaba, y los tres, con una referencia, lo salutaron. Así el rey decidió recompensarlo igualmente, y le dijo que expresaran el deseo de la recompensa. Entonces, con una sola voz, Tomás y Luján dijeron, Queremos que nuestro amigo fuera bienvenido y tratado con todo respeto, y así fue nombrado proveedor oficial de palacio. Pasó un tiempo, y Kira encontró, con gran sorpresa, en la casita de los dos conejos, muchos hermosos conejitos blancos y negros. Y, ¿quiereis saber otra cosa hermosa? Incluso el hombre, que a menudo asistía en la cocina del palacio para suministrar la delicia cultivada por él, conoció a una hermosa sirvienta que trabajaba allí, y así se enamoraron. ¿Y Tomás y Luján? Por supuesto, ellos también encontraron el amor, y vivieron todo felices y contentos. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!